La novena ciudad mayor de Rusia ubicada al este de los montes Urales al caer un meteorito que causó graves daños y cientos de heridos Las ensordecedoras explosiones causaron pánico entre la población quienes pensaban que se trataba de un terremoto Según el gobernador de Chelyabins Mijail Jurevik unas 950 personas resultaron heridas debido a la caída de los fragmentos del meteorito mientras miles de casas solo en esa ciudad resultaron afectadas por la onda expansiva Las autoridades cifran en 100.000 metros cuadrados los cristales de las ventanas que saltaron por los aires debido a las explosiones lo que dejó a centenares de viviendas sin protección en pleno invierno El fenómeno que se registró a las 7.30 horas local fue de tal magnitud que las autoridades recibieron numerosas llamadas por traumatismos cortes y contusiones En total se han registrado daños en al menos 6 ciudades de esa región situada a unos 1500 kilómetros al este de Moscú Los testigos indicaron que vieron rayos explosiones y nubes de humo en el cielo Los expertos estiman que se trata de un meteorito que se dirigía con extrema velocidad hacia la tierra y al entrar en contacto con la atmósfera estalló provocando una enorme onda expansiva Siete aviones y unos 20.000 miembros de protección civil en Chelyabins se han movilizado en la región para asistir a la población Debido a las dimensiones de los daños hay empresas e instalaciones que han enviado a sus trabajadores a sus casas Además, las escuelas permanecieron cerradas La portavoz del Ministerio de Rusia para situaciones de emergencia Elena Smirnik indicó también que la caída del meteorito no influyó en los niveles de radiación que se mantienen dentro de los parámetros habituales para la región La Agencia Espacial Europea informó que se trata de otro meteorito completamente diferente al asteroide 2012 que tiene previsto pasar esta noche cerca de la Tierra El Universal Televisión La Tierra